Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por con que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. ¿Cómo están todos? Saludos a toda la gente que ya se está conectando, los veo por ahí empezando a conectarse en esta noche, Plinio, Humberto, Lara, ¿cómo están por ahí empezando a conectarse? Hoy les voy a hablar de cómo tomar buenas decisiones de negocios. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Entonces, este libro se llama Detrás de toda buena decisión. De hecho, es de dos científicos hindús este libro. Un saludo, Sebastián, ¿cómo estás? ¿De dónde nos están viendo? Déjamelo aquí en los comentarios para saber desde dónde nos ve. Saludos, Marlon, desde Tijuana. Entonces, como te decía, este libro es de dos científicos hindús y hablan al respecto de cómo tomar buenas decisiones. Y dice que tú no necesitas contratar, por ejemplo, si no es un problema realmente que lo merezca, a un consultor o a un científico para tomar una decisión de negocios. Entonces, ellos recomiendan utilizar algo que le llaman analítica predictiva, analítica predictiva. Saludos, Alexis, desde Medellín y desde Tijuana, Marlon. ¿Desde dónde más nos están viendo en esta noche? Dale a compartir si quieres que llegue a más personas. Saludos de Perú, Rigo. Analítica predictiva para poder tomar mejores decisiones en tu negocio. ¿Sí? ¿Qué es analítica predictiva? Partimos de una base muy sencilla y es el pasado nos ayuda a observar el futuro. El pasado nos ayuda a observar el futuro. Por ejemplo, esto se hace, por ejemplo, en la medicina muchísimas veces, pero aquí ellos lo utilizan para ver los negocios y dicen que hagas una actividad, por ejemplo, digamos que voy a probar si un producto funciona o no funciona. Lo que hago es hacer una pequeña prueba. Algunos incluso le denominan a esto producto mínimo viable. Lo menos costoso que pueda ser hacer una pequeña prueba. Hacer esta prueba durante algún tiempo, ¿qué te puedo decir? Dependiendo del tamaño de tu empresa, puede ser una semana, puede ser una hora, cuando hablamos de publicidad, por ejemplo, en las redes. Puede ser una hora de publicidad. Con eso tú ya puedes tener suficiente información para saber qué tal va a funcionar esto en el futuro. Entonces, cuando quieras tomar estas buenas decisiones de negocios, lo que tú necesitas hacer es primero que nada hacer una pequeña prueba. Y posterior a eso, ver qué resultados, analizar los resultados, fíjate, hay bastantes partes importantes para poder tomar buenas decisiones en los negocios. La primera es el pensamiento previo. La segunda es el pensamiento durante. Y la tercera es el pensamiento después. Sí, el pensamiento antes, el pensamiento durante y el pensamiento después. ¿A qué me refiero con esto? Antes de tú ejecutar un proyecto, una acción de negocios, tienes que pensar por qué lo vas a hacer y qué es lo que vas a hacer. Ejemplo, quiero lanzar un nuevo producto. ¿Por qué voy a lanzar este nuevo producto? ¿Será que es algo que está buscando el mercado? ¿Será que es algo que ya lo tengo en los proyectos? ¿Será que es algo que mis clientes me han estado pidiendo desde hace rato? La pregunta es, ¿por qué voy a tomar esta decisión de negocios? Segundo, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que yo tengo claro que voy a tomar una acción, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer exactamente en esta acción? Digamos, voy a crear este producto, voy a hacer esta página web, voy a sacar esta campaña publicitaria. Básicamente es organizar todo mi paso a paso de acción. Después de eso, yo voy a necesitar durante la ejecución el pensamiento durante. Acuérdate, hay tres pensamientos para tomar buenas decisiones. Pensamiento antes, planeación antes, ejecución y análisis durante, es decir, cómo lo estoy haciendo, puedo hacerlo mejor, cuando estoy creando alguna campaña, algún pensamiento de un producto, cualquier acción que esté ejecutando en los negocios, debo analizar constantemente. Cómo lo estoy haciendo, puedo hacerlo mejor, y obviamente al terminar debes también analizar cómo lo hice, cómo mejorarlo y qué resultados arrojó esa acción. Y basado en eso, tú tomas la decisión de si es algo inteligente de realizar o no es algo inteligente de realizar. Pero, ¿qué te puedo decir? La mayoría de personas sencillamente ponen algo a la venta, por ejemplo, o toman una acción de negocios y aún no han, ni siquiera hecho la planeación, en la ejecución no analizan nada y posterior no analizan nada. Entonces, lo más valioso es que sigas estos tres pasos para poder tomar buenas decisiones en los negocios, para poder realizar acciones realmente efectivas. Porque ese es el gran problema, muchísimas personas toman muchas acciones, o pocas acciones, o ningunas acciones, pero son muy inefectivas. Entonces, para ser más efectivo, cada vez que vayas a hacer algo nuevo, piensa bien, y piensa, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Durante la ejecución, piensa, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo puedo hacer mejor? Y posterior a tu ejecución, analiza, ¿cómo lo hice? ¿Realmente valió la pena? Para poder escalarlo y seguir creciendo esa acción. Son preguntas clave, ¿por qué? Porque esta analítica predictiva, según estos autores, lo que hace es ayudarnos. El pasado define el futuro. El pasado predice el futuro. Entonces, por eso es tan importante poder hacer un análisis de la recopilación de información que tienes. Cada vez que, por ejemplo, en mi caso, yo lanzo un nuevo producto, hago una nueva campaña publicitaria, lo primero que hago es analizar qué cosas funcionaron, qué cosas no funcionaron, por qué, preguntarme por qué funcionaron esas cosas que sí funcionaron y por qué no funcionaron las que no, y posteriormente en las nuevas ejecuciones que tengo, en las nuevas ideas, implemento aquellas cosas que sí funcionaron y trato de reducir o eliminar aquellas cosas que no funcionaron. Y así cada vez vas haciendo las cosas más efectivas, cada vez vas haciendo las cosas con mayor resultado y teniendo muchísimo más éxito. ¿Cómo ven la información del día de hoy? Muy sencilla, muy simple. ¿Por qué? Precisamente porque los autores Pijanka Jane y Puneet Sharma son científicos y hablan al respecto de cómo tomar decisiones en los negocios. Dan mucha información, la verdad, pero dicen, usted no necesita ser un ingeniero para poder tomar buenas decisiones de negocios, usted no necesita contratar un consultor para que analice su negocio, el responsable de analizar su negocio es usted mismo. Si no está teniendo grandes resultados, analice su negocio. Te pregunto cuántas veces en la vida te has sentado con un papel y un lápiz para analizar tu negocio, por qué está funcionando, por qué no está funcionando, qué nuevas estrategias puedes implementar, etc. Muchísimas veces las personas simplemente siguen haciendo cosas y nunca se sientan a pensar y analizar cómo podrían tomar mejores caminos para lograr resultados importantes. Los temas simples son los que más me gustan, dice David, son prácticos y buenos resultados. Bien, entonces déjame aquí en los comentarios si te ha gustado esta información, déjame saber qué información no conocías, para qué la vas a utilizar y dale compartir para que llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias por ver esta transmisión, este es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Por dos razones fundamentales, la primera en que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y la segunda, quiero inspirarte, quiero inspirarte a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos tus sueños. Por eso me ves aquí, sin importar cuál sea la situación, vamos a estar transmitiendo y compartiendo contigo estos conocimientos. Un abrazo para todos, nos vemos mañana.